¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Mototime de lujo porque a partir de este instante y durante 30 minutos los invitamos a vivir, a compartir al estilo Mototime este cierre de cobertura de un nuevo transmontaña histórico en Tucumán aquí estuvimos por supuesto junto a la segunda carrera más popular del mundo de Enduro que volvió a renovar su romance con el público argentino con más de 1.360 pilotos en pista una locura lo que se vivió en Yerba Buena primero donde estamos instalados con nuestras cámaras en este momento para después ir al circuito entre San Pedro de Colalao y el Cádiz al 150 kilómetros de la gran aventura argentina este Enduro espectacular que comenzaba de esta manera con fuertes innovaciones en su organización como por ejemplo este predio donde se realizó la Expo Transmontaña durante 3 días y el prólogo en el día sábado donde los pilotos recibían un plus por parte de la organización haciendo este circuito en el primer término de manera participativa aquí vimos los pilotos que no estaban obligados a hacerlo pero que se querían dar el gran gusto de comenzar a calentar motores para esta gran aventura y que a la vez también querían llevarse el primer premio del prólogo el primer prólogo de la historia del Transmontaña que fue un éxito total y que seguramente se volverá a repetir con mejoras en años próximos algunos que iban al piso por supuesto con algunos sectores técnicos donde estaría y está muy bueno que los pilotos empiecen de alguna manera a probar este tipo de circuitos para aprender un poco de técnica para aprender un poquito más de lo que se trata esta actividad del Super Enduro que en el mundo es furor y donde toda competencia importante del planeta tiene un prólogo primero para después pasar a la competencia porque es de alguna manera darle un disfrute extra así lo entendieron la mayoría de los pilotos y la enorme cantidad de público que se llegó al predio de Derba Buena para disfrutar esta apertura de la gran fiesta argentina del Enduro con el Transmontaña 2018 la vigésima octava edición con el apoyo del gobierno de Tucumán del municipio de Derba Buena y de una enorme cantidad de sponsors destacadísimos que llegaron aquí vemos una caída bárbaro, impresionante por suerte sin consecuencias era uno de los sectores más complicados de esa salida de los contenedores sin embargo con mucha actitud con muchísima actitud los pilotos lo enfrentaban y el público los apoyaba para que lo realizaran decíamos enorme apoyo también de sponsors que llegaron a esta edición 2018 de Transmontaña la gente de Solo Moto Tucumán la gente de Monster Energy SWM Messer Motors entre otros Factory Raid también y podríamos seguir RP Metros impresionante el apoyo para este evento que como siempre decimos no duermen los laureles conseguidos y este año se vuelve a ratificar como uno de los eventos más importantes del mundo el más grande del continente y sin duda donde muchos posan su mirada y su atención desde hace algunos años las categorías competitivas ya salían a pista por ahí vemos una pareja ya en carrera en este caso sí con una obligación de realizar el prólogo que a la vez les permitía no solamente recibir la premiación correspondiente sino también poder elegir el orden de la regada del día de de domingo una situación que es muy importante para los pilotos en el Transmontaña desde hace muchos años ya que cada uno tiene su estrategia decidida de antemano y permitirles elegir ese lugar en la grilla es una de las condiciones más importantes que ellos pueden valorar en el prólogo la victoria en la general para la pareja integrada por Federico Quesada Gastón el Chato Rodríguez los pilotos Tolomoto Tucumán hicieron un gran trabajo con muchísima vehemencia y lo vemos en acción precisamente a Quesada y Rodríguez se quedaron con la victoria en el primer prólogo de la historia del Transmontaña dejando detrás a la pareja integrada por los Matías de Ampietri Yusta también integrantes del equipo Tolomoto Tucumán de GMR Suspensiones y de Factory Race que también lucharon duro por la victoria pero Quesada y Rodríguez hicieron un muy buen trabajo sin visura quedándose con la victoria final en este segmento del Transmontaña que oficiaba de puerta de entrada al gran espectáculo y la gran aventura que por supuesto todos esperaban el día domingo largando desde San Pedro el escenario montado por la organización y la premiación correspondiente para la categoría mayor también hubo por supuesto premiaciones en distintas categorías todos muy orgullosos con sus premios por ejemplo en Junior A Luciano Belloni y Alberto Salas se quedaron con la victoria en Master 1 Roberto Ponte y Alejandro Burri fueron los ganadores Ramón Ramón Lezcano Aldana y Martín Angulo Paganut fueron los ganadores en Master 2 entre otros de muchísimos participantes ahora ya nos ubicamos en lo que era temprano de la mañana en San Pedro de Coralado impresionante la imagen en esta cancha de fútbol con el parque cerrado el primer parque cerrado aquí no estaba el parque cerrado de la tarde que se dice se arma generalmente a media mañana esto era aproximadamente a las 7 am donde se reunían el grueso de los pilotos casi casi copando esa cancha de fútbol que ofició de parque cerrado y que permitió con mucha comodidad y mucha organización que todos los jinetes fueran encolumnándose a la espera de la hora de largada estipulada a las 8 am primera pareja en largar la pareja de mixto Patricia González y Daniel Getty y Ampietri 76 años para Daniel Getty y Ampietri ahí lo vemos en imágenes impresionantes lo que venía a buscar el Getty un piloto que ha tenido experiencia Sick Day había por el año 2000 en Granada en España integrando el World Trophy argentino en aquel momento y que no se rinde sigue dando batalla 76 años yo creo que si no es un récord mundial está muy cerca de serlo porque aparte no solamente largaba esta carrera como ya la largó el tras Velasco también este año y lo terminó sino que iba en búsqueda del final y ya vamos a ver si lo logra Julián Alzari y Eber Alzari pareja de padre e hijo los cordobeses que habían ganado también el prólogo en el día anterior salían a buscar el rédito mayor con la edición 2018 Walter Delice Norberto Sotoli lo veíamos en imágenes también otra pareja que iniciaba con tranquilidad los primeros metros desde San Pedro de Colalao buscando la primer cumbre de la carrera en Chusca en Las Totoras mientras nos subimos a la máquina de Lucas Vidal y de Fernán Voltolini la pareja cordobesa que también iba en búsqueda de un buen resultado en una de las categorías master y el gran sueño como siempre decimos de la gran mayoría de estos casi 1.400 pilotos es el de Degar como dice el eslogan el desafío no es ganar sino Degar para la gran mayoría es así por supuesto había muchos que se habían preparado durante mucho tiempo y de manera muy fuerte para intentar lograr la victoria cosa que no es para nada sencillo en una carrera aventura de más de 150 kilómetros por todo tipo de terrenos y donde todas las alternativas pueden suceder y eso no se puede prever tantísimas cosas para comentar muchas de ellas ya lo hemos ido haciendo en parte de nuestra cobertura en vivo desde Tucumán con salidas en vivo con distintos informes que hemos volcado hacia las redes sobre lo que estaba sucediendo allí pero bueno el clima es uno de los temas siempre a discutir del transmontánea y en este caso en este año mientras vemos las imágenes de Fernán Voltolini desde arriba de su máquina de su beta el clima fue un total aliado de la competencia encapotado el cielo pero sin lluvia por lo menos al momento de la carrera y había lo oído en la previa lo que había aplacado muchísimo el polvo algo que siempre complica ustedes pueden ver las sendas húmedas un aliado enorme de la competencia que permitió a los pilotos disfrutar y aparte encontrar en las cimas en las cumbres que fueron tocando en el caso de la general de la mañana la que estamos viendo en estos momentos algunas cumbres menos que la general 2 que tuvo un circuito más complicado pero vemos allá al fondo de la pantalla la neblina que se hizo presente en lo alto de la montaña y por la cual tuvieron que atravesar los pilotos por supuesto como un obstáculo más de la competencia pero disfrutándolo de una manera increíble ya que Tucumán ofrece no solamente una naturaleza única y sobre todo por donde atraviesa este circuito en 2018 se volvió a este circuito tradicional en el cual el 100% de los pilotos terminaron coincidiendo en que había sido la mejor versión de la competencia de todas en las que habían participado y por supuesto atraviesa los lugares más emblemáticos de los cerros tucumanos y hacerlo bajo un clima absolutamente favorable para la práctica del enduro es realmente un sueño estamos viendo imágenes de lo que era ya Chucha el primer contacto con el público con la gente tras la largada y después de atravesar la primer cumbre de la competencia como decíamos la neblina algo de barro algunas trepadas intensas algunas bajadas también muy lindas esos cañadones que solamente conocen aquellos que han realizado este transmontánea para quienes no estuvieron presentes en esta edición la última vez que este circuito se había recorrido había sido en el año 2012 precisamente con victoria en aquella oportunidad en la general de la carrera de Matías de Ampietri y Federico Quesada dos de los protagonistas que tenía nuevamente esta edición 2018 Palumbo y Palucci los veíamos pasar ahora el turno para Ponce y para Pérez otra pareja metida en el medio de la selva tucumana tratando de avanzar sobre el trazado dispuesto por la organización que bala se dejó querer en esta edición totalmente fue el éxito del recorrido de los pilotos y más allá de algunos que sufrieron el inconveniente de rotura con sus motos o algún inconveniente físico siempre es un problema sabemos de un deporte extremo es un deporte que tiene esas cosas y también es cierto que no se puede poner asistencia médica cada mil metros pero el operativo funcionó a la perfección más allá de algún inconveniente en algún sector alejado del público pero una vez que los pilotos lograban por sus medios o con la duda de otros pares salir de la senda eran recepcionados y atendidos por la organización por el seguro médico que se comportó de excelente forma la gente de AMD asistencia médica deportiva que tuvo a su cargo todo el trabajo en ese sentido de la competencia en esta primera asistencia que no era abierta al público o sea no podía ingresar personal de asistencia de los pilotos ya que la organización dispuso del combustible necesario para abastecer a los pilotos el mismo ya estaba incluido en la inscripción como así también de refrigerio de frutas como para que los pilotos pudieran consumir de ser necesario y proseguir la competencia que a pesar que recién arrancaba porque aquí son los primeros 45 kilómetros de la gran aventura del Transmontaña ya había requerido un esfuerzo intenso porque como dijimos se venían de cumbres importantes nos situamos precisamente en el sector del abastecimiento número 1 denominado el abastecimiento automático con nuestra aérea de nuestro drone los pilotos comenzaban a llegar a proveerse de lo necesario combustible alimento alguna revisión a la moto algunos buscaban limpiar sus antiparras ahí vemos la fruta provista también por la organización Pablo Medina que tuvo un excelente trabajo pudimos comprobar en el lugar a cargo del abastecimiento manejándolo de excelente manera y teniendo todo absolutamente controlado y los pilotos que seguían sus trayectos iban formando esos trencitos comenzaba otra de las características de esta competencia que son los sobrepasos e ir encontrando innumerable cantidad de pilotos por delante por detrás una gran comunión entre los enduristas y por supuesto donde se ven las mejores actitudes de los deportistas argentinos que también tuvo visitantes paraguayos brasileros y uruguayos de nuestros vecinos hermanos países que se fueron felices de Tucumán y obviamente dejando la promesa de volver el año próximo redoblando el desafío el objetivo y todo lo que esta carrera propone la gente saludando nuestro programa y decíamos todo lo que este desafío propone y a la vez permite disfrutar volvemos volvemos a la senda volvemos con otra cámara on board en otro de los sectores ya superando chucha buscando lo que sería el segundo contacto con el público el abastecimiento de bifos que en principio iba a ser solo punto de extracción por lo complicado de su ingreso finalmente se abrió solamente para 2T en emergencia para poder abastecer combustible a aquellas motos que realmente estuvieran comprometidas para llegar pero que terminó por ahí saturándose porque muchos la típica avivada por ahí a veces que suele ocurrir muchos tomaron el abastecimiento de otra manera se fueron directamente hacia allí no paraban a abastecer aunque era provisto por la organización en el número 1 y esto complicó un poco el ingreso de la gente la movilidad incluso de nuestro equipo periodístico que no pudo ingresar a tomar imágenes en vivo este transmontáña que también ha servido de cierre de la copa rpm cross del enduro classic series argentino que reúne las competencias más populares y más clásicas de nuestro enduro donde se consagró finalmente en la clase oro como rey de clásicos 2018 Nicolás Cútula es el salteño el bicampeón argentino de enduro ahí veíamos el ingreso a Bisco muy complicado en la clase plata se coronó rey de clásicos Luciano Bedón el tucumano al quedarse con la victoria final en su categoría y en bronce lo lograba Oscar Silva el tucumano el piloto master que había ganado en el Sun Race y que también sumaba puntos importantes en el transmontáña ya tomando imágenes de lo que era el último abastecimiento en Tapia abierto al público y a las asistencias y un lugar enormemente amplio vamos comentando lo que dejaba en resultados este transmontáña 2018 para decir que en categoría mixtos fueron los ganadores los sanjuaninos Arturo Bretillot y Melina Bretillot que ya lo había ganado con su mamá en esta ocasión lo hizo con su hermano en padre hijo A los ganadores fueron los tucumanos Martín y Facundo Herrera en padre hijos B los mendocinos Ignacio Martín Molet y Gabriel Martín Molet en principiantes A1 el triunfo para Facundo Vera y Bernardo Pélez González perdón en principiantes A2 Diego Basaldela y Leandro Bertona fueron los ganadores en principiantes B Federico Romero y César Rodríguez se quedaron con este gran triunfo que seguramente lo festejarán por lo menos durante un año en Junior B el triunfo para Gastón Pérez Martino y Sebastián Más de Tucumán en Master 1 Ariel Rojano Alejandro Reynoso los ganadores Ricardo Chávez y Javier Costa el campeón argentino de Enduro de Mendoza los ganadores en Master 2 en Master 3 Ariel Acuña y Damián Sabadí que eran un gran trabajo una pareja que ya tiene varios tras montañas ganados Catamarqueño y Tucumano se quedaron con el triunfo Aldo Dosche Máscolo y Gustavo Almada el campeón argentino de Master se quedaron con la Master 4 Mendocino y Tucumano en este caso Master 5 Marcelo Díaz-Dián el catamarqueño junto a Juan Bustos el Tucumano se quedaron con el triunfo en equipo A Horacio Arguello Alejandro Facio José Luis Ebe de Tucumán los ganadores en equipo B Javier Lultini Carlos Ballona Manuel Sánchez de Tucumán se quedaron con el 1 lo dicho Luciano Bellone y Alberto Sala los ganadores en Junior A el Senior B José Fernando Carbonell el piloto del Red Bull Romaniac junto a Walter Marcelo Ibáñez el más ganador del Transmontaña fueron quienes se quedaron con la categoría una vez más mientras vemos una de las caídas ya el cansancio empezaba a apretar se olfateaba la llegada al Cadillac ya los pilotos de a poco iban sintiendo que estaba cerca el final y por supuesto con ello ese gran momento esa gran emoción que solamente se puede vivir estando allí cuando llegan los pilotos la familia los amigos todos esperando para compartir un momento inolvidable que este Transmontaña volvía a ofrecer la gente de la organización de la seguridad veíamos más de 100 personas afectadas a la organización de la carrera este evento se ha llevado meses de organización que incluso ha debido superar un montón de obstáculos de distinta índole realmente en un año complicado para la Argentina el Transmontaña tuvo redoblar y triplicar esfuerzos realmente desde hace mucho tiempo hasta aquí para poder tener este resultado final tan exitoso y que ha dejado conforme a los pilotos a la prensa especializada solamente palabras de elogio para esta nueva edición del Transmontaña agradeciendo por supuesto a nuestros sponsors siempre presentes acompañando este cierre de cobertura del Transmontaña RPM Cross Factory Race AMD Asistencia Médica El Deportista Arter Mousse que ya tiene todo listo para los ISD en Chile que se vienen próximamente Benavides Motos Solo Moto Tucumán impresionante lo que montó sobre Solo Moto en el Transmontaña 2018 a la gente de Curleto Motos de Technicill Trapote Racing Carson Graphics y Beta Motor Argentina muchísimas gracias igualmente también para los que apoyaron el Enduro Classic Series 2018 la misma gente de AMD de RPM Cross con la Copa RPM Cross de Factory Race de GMR Suspensiones y de Tech Racing en Córdoba último puesto último contacto con el público antes del final en ese puente de la Ruta 9 Norte por allí pasaba la competencia escasos metros para llegar al gran cierre en el Cadizal ese magnífico lugar un predio maravilloso sin duda el mejor que ha utilizado el Transmontaña en toda su historia para darle un cierre brillante a la competencia los pilotos que iban regulando el ritmo tratando de conservar la energía que restaba para llegar en condiciones al gran final que proponía la carrera en el Cadizal este cierre del Enduro Classic Series brillante cierre que más se puede pedir cuanta emoción se puede pedir observen lo que es esa panorámica el níquel que ayudara al fondo el mega predio utilizado por el Transmontaña el mega escenario que iba a oficiar todas las actividades de cierre de la competencia las promotoras de las distintas marcas muchísimas marcas presentes muchísimas promotoras y el momento cumbre la llegada el momento donde la emoción supera copa todo la gente Monster entregando su bebida las parejas esperándose abrazándose recibiendo el aplauso del público de su familia gratificante momento que solo el Transmontaña nos hace vivir como este también pareja de Tierra del Fuego habían sido los campeones del año pasado esta vez una moto los dejó a pie José Videga Germán Núñez organizador de las últimas dos vueltas de Tierra del Fuego van al piso se abrazan lograron meter podio en su categoría aún terminando en una sola moto lamentablemente por la rotura de Lausbarna de Germán y el momento cumbre atención Matías de Ampietri Matías Yusta una historia increíble amigos desde nacer nunca habían podido cumplir ese sueño y qué mejor que hacerlo ganando la lina general del Transmontaña tercera victoria en una general para Matías de Ampietri el ex campeón argentino primera para Matías Yusta pero en comunión con su hermano de la vida con su amigo de la infancia haciendo un gran trabajo completando en poco más de cuatro horas el tiempo neto de competencia sobre el circuito largo del Transmontaña que incluía el Cañadón la cuesta de la moto quemada de las otoras y la cumbre de la foracera y el escenario final la premiación que si bien servía para premiar a los ganadores y a los mejores de cada categoría les puedo asegurar que la premiación estaba en cada rincón de este predio en cada vehículo en cada carpa en cada asador porque las familias del Enduro las familias de los pilotos premiaban a todos quienes lograban llegar y cumplir este gran sueño esto ha sido Transmontaña 2018 lo compartimos con vos al estilo Mototime como siempre disfrutando y siguiendo al Enduro chau chau